Los cuartos de final de la Copa Oro 2021 ya están aquí. Cuatro duelos a todo o nada por el trofeo más importante de la CONCACAF. En la contienda permanecen los finalistas de la edición más reciente México y Estados Unidos. Además del Salvador, Honduras, Canadá, Costa Rica, Jamaica y la sorprendente Qatar. Siete de los ocho clasificados al octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial del 2022 optan por el título de la Copa Oro 2021 y tendremos acción aquí en Phoenix también. De los cuatro enfrentamientos que se celebrarían este fin de semana en el State Farm Stadium de Glen de Arizona y en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, dos tienen antecedentes en fases anteriores de cuartos de final. Estados Unidos y Jamaica ya se habían enfrentado en dicha instancia en dos ocasiones, en el 2011 y 2005. Se trata de un clásico de la zona que en la mayoría de las veces ha finalizado con resultado favorable para Estados Unidos. En aquel par pues de encuentros, Estados Unidos se impuso 3-1 en el 2005 con doblete de Marcus Baisley y Gillette en el estadio. Bien, pues 2-0 también en el 2001 en el estadio de por allá Kennedy de Washington D.C. Además, ambas selecciones han cruzado sus caminos en las fases finales de las dos más recientes ediciones de la Copa Oro. La final del 2017 terminó favorable a los entonces dirigidos por Bruce Arena por mantener pues 2-1 con goles pues de Altidore y Jordan. Dos años después, Estados Unidos nuevamente despachó a los Ray Boys. Ahora en las semifinales celebrarán en el Nissan Stadium de Nashville con pues el resultado ya conocido. No podemos olvidar, no obstante, la insospechada eliminación de Estados Unidos de la Copa de 2015, cuando los caribeños sorprendieron 1-2 en el Georgia, donde en el Atlanta también pues terminaron con el título. México y Honduras es el otro cotejo que se sentó con los precedentes de la fase de cuartos de final. El partido anterior data de la Copa Oro 2017 cuando el tri comandado por Juan Osorio venció 1-0 con anotación de Pizarro. Los aztecas y los catrachos pues también se enfrentaron en las semifinales del torneo del 2011 en Houston. Aquella noche en México necesitó de la prórroga para eliminar a la H, Aldo de Nigris y Chicharito Hernández, el controversial pues caso fueron los autores del 2-0 al final. Costa Rica y Canadá por su parte se enfrentarán por primera ocasión en la fase de eliminación directa de la Copa Oro. Pero mismo que en el caso de Qatar y El Salvador quienes verán las caras por primera vez en un encuentro de carácter oficial, los cuscatlecos y cataríes reeditarán su duelo amistoso del pasado 4 de julio cuando los árabes ganaron 1-0. Pero así es que servidor amigo de siempre Lili García aquí de Go Campeones anunciándoles estos partidos de los cuartos de final porque tendremos también acción acá en Glendale precisamente en el Estadio de los Cardenales donde se enfrentará pues México precisamente a pues el equipo de Honduras y esto que les estoy comentando viene a cuento también porque estamos en medio de una pandemia e increíble que parezca pero no están obligados los que van a entrar alrededor de 60 mil aficionados al estadio. Imagínense todo mundo ahorita que están subiendo los contagios y las muertes ojalá que todo salga bien y no haya un mayor número de estadísticas de contagiados con el COVID después de este partido que es muy importante pues de la CONCACAF en la Copa Oro por acá en Glendale, Arizona. Así es que servidor amigo de siempre Lili García aquí de Go Campeones. Síganme en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en el TikTok pero sobre todo suscríbanse en nuestro canal de YouTube TV Campeones y Go Campeones. Nos vemos en la próxima.